¡Ay! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, no! Déjame te acudiré. Ponte esto. ¡Ay, muchas gracias! Y mira, de casualidad tengo esto por aquí. ¡Póntelo! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Muchas gracias! ¡Ay, no! ¡Lo bueno que no hay nadie! ¡Ay, no! ¡Ay, lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡De verdad eres un ángel! ¡No sé qué hubiera hecho! ¡De nada! ¡No te preocupes! ¿A dónde te diriges? ¡Aquí enfrente! De hecho, vengo a una entrevista de trabajo. ¡En serio! ¡Yo también! ¡Vamos! ¿Cómo? Pensé que era la única que iba a hacer la entrevista. Pues, mucha suerte, ¿eh? Porque vengo con todo. ¡Es broma! ¡Suerte igual! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Déjame darte un abrazo por lo que acabas de hacer por mí! ¡Buenos días, señoritas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! De nuevo, muchísimas gracias. Yo te dije que no es nada. No te preocupes. Para eso estamos para apoyarnos. Ajá, si tú lo dices. ¡Ey tú! ¿Cuánto tiempo más me vas a tener esperando aquí? Que no se supone que es una empresa de nivel. Señorita, no es la única que está en espera para la entrevista. Ya que se desocupa el jefe, le llamo para que pase. ¿Que no sabes quién soy yo? No. Pero estoy casi segura de que tal vez el jefe sí sepa con quién está tratando. Ahora sí, mi disculpa, estoy un poquito ocupada. Es que no puedo creer el tipo de gente que contratan. Con mi experiencia, yo puedo levantar esta empresa al 100%. Pues yo no tengo experiencia. Voy saliendo de la universidad, pero me gradué con honores. Por eso espero que me contrate. Porque mi hija me ocupa. ¡Hija! No lo puedo creer, mujer. Por eso estamos como estamos. El mundo está sobrepoblado. Si todos pensaran como yo, salvaríamos al planeta. Y tienes esposo de perdida. No. Por eso vengo por el empleo. No ocupo de un hombre para salir adelante. ¿Seguras? Señoritas, pueden pasar por favor. Muy buenos días, señoritas. Mi nombre es Joshua Díaz. Soy el fundador de esta empresa. Muchísimo gusto, señor. Soy Ana Laura. Egresada de la mejor universidad de la ciudad. Tengo toda la experiencia que usted está buscando. Yo soy la indicada para este puesto. Y se lo puedo demostrar. Ana Laura, Paulina, sé perfectamente de ustedes. He leído su hoja de vida, pero ¿qué creen? La actividad de esta tarde va a ser sumamente diferente. Lo que tienen que realizar es anotarme en estas hojas tres palabras que las definan como personas en la vida. Yo primero. Yo primero. Suerte. Gracias. Ay, qué bruta eres. No hubieras puesto la tercera. Vas a ver que por eso no te van a llamar. ¿Por qué? No es nada malo. Además tienen que saberlo. No sabrás. Muy bien, señoritas. ¿Podrían poner frente a mí sus hojas para poderlas leer, por favor? Muy bien. Ana Laura, dice que eres agradecida, honesta y buena onda. Así es, jefe. Y tengo muchas más cualidades. Solamente que usted me dijo solamente que escribiera tres. Pero también soy hermosa, súper sabionda. Ok. ¿Y tú, Paulina? Me mencionas que eres generosa, confiable y buena madre. Así es. Excelente. Eso es lo que estamos buscando en mi empresa. A ver, a ver. Usted se está basando en esto en la entrevista. No tiene coherencia. Claro que tiene coherencia, señorita. Yo estoy buscando personas generosas y confiables. La competencia es buena, pero la competencia sana. No como la que usted está aplicando aquí. A ver, ¿pero a qué se refiere si yo en todo momento he estado aconsejando a mi compañera? Mal aconsejando, querrás decir. Paulina, ¿puedes tocar tras de tu espalda, por favor? ¿Pero qué es lo que tengo? ¿Qué es esto? ¡No lo puedo creer! ¡Ay, no! ¡Qué mala es la gente! Paulina te salvó de una situación vergonzosa e incómoda. Te sacó de un problema. ¿Y tú decides pagarle de esta manera? Yo no puedo tener a personas así dentro de mi empresa. Así que, por favor, te pido que te retires. Sea así de payaso es usted con sus entrevistas. Para mí es un regalo no trabajar en su cochina empresa. Te regalo mi puesto, Nata. Paulina, bienvenida a la familia. Comenzamos mañana con toda la actitud. ¡Muchísimas gracias! No lo defraudaré. Se lo aseguro. Nos vemos mañana. ¡Ana Laura! ¡Espera! ¡Ana Laura! ¿Qué quieres? ¿Vienes a restregarme en la cara que te quedaste con el puesto, maldita madre soltera? No me interesa. Quédatelo. A ti te hace más falta. ¡No! Vengo a que me entregues mi ropa. Estás loca si crees que te la voy a dar ahorita. Después se la pago. Y con ropa de marca. No, no me interesa la ropa de marca. Vengo a que me entregues mi ropa ya. ¡Es más! ¡Ponte esto! ¡No! ¡Gracias! ¡Bye! Sea agradecido con las personas que te ayudan, porque la vida tarde o temprano te lo cobrará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!